Mando municipal La vida que llevo Hagan lo que hagan, me critican Aunque tú que política no sabes nada Quieres trabajar y coger la ayuda Y a mí eso me la suda, pa' que te voy a engañar También me piden que de una vez puñetera Arregle una carretera que sin desgracia no la recuerda Esa es la consección fría del conformismo de Charal de Pandereta Y cuando lleguen las elecciones Sigue votando a mis cojones Yo me recuerdo una vez más Sigue mamando, sigue tragando Deja tu orgullo, sigue votando al capullo Tu silencio es mi aliado Si tú te estás de recuerdo Deja más que me has callado Porque tú a mí me has votado Porque tú a mí me has votado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!